Saludos a todos aquellos que me escuchan en castellano y tengan alguna pregunta sobre Kabbalah Kadosh, les habla Morena Nandasuta y estamos en contacto en hilo directo con los siete cielos aquí en la tierra. La luz divina infinita desciende a nosotros diariamente y tenemos que estar alerta para recibir esa luz, esa bendición. Esa luz se le llama el Y es una de las tres emanaciones del Nombre Santísimo de Yugei Bajei, Ayin, Ayin Sof y Ayin Sof Or. Baruch Hashem Hashem y Baruch. Podemos platicar un poquitito. Esto es un intento de comunicación en el TikTok. Baruch Hashem Hashem y Baruch. Vení Berjot, cerramos a ustedes. Estamos en día de Shabbat. Shabbat Kadosh Berjot. Leilatot, shalom Aleichem. Leilatot, shalom Aleichem. A beautiful night, a beautiful night. Una magnífica noche. Shalom, paz, bailato. Buenas noches, dulces sueños. Se despide ustedes Morena Nandasuta hasta el próximo TikTok en vivo. Shalom, 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 shalom.